En Voz es Mujeres, la responsable del Programa de Prevención y Atención de Violencia Familiar y de Género de los Servicios de Salud de Morelos, da a conocer las acciones que se otorgan a las mujeres violentadas física y psicológicamente, que llegan a los hospitales y centros de salud, mediante talleres y pláticas que imparten especialistas. Voz es Mujeres, miércoles, 13 horas, Canal 49, el canal de Morelos.